En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos todos bienvenidos. Y damos gracias a Dios que nos permite dedicar este tiempo para conocerlo un poco más. Para amarlo un poco más. Para buscarlo con mayor fuego. Muchas veces nuestra búsqueda de Dios ha sido lenta, perezosa, incoherente, fragmentada. Una de las cosas hermosas de hacer un buen retiro espiritual es unificar nuestro corazón en el amor a Él, en la búsqueda a Él. Vamos a hablar sobre obediencia. En nuestra charla anterior, nos referíamos al misterio de la voluntad de Dios Padre. Y quiero destacar dos o tres ideas de esa charla anterior para ubicarnos de la mejor manera en esta charla. Manifestábamos sobre la grandeza que Dios ha puesto en nosotros a través de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Comentábamos cómo esa voluntad es la que nos permite gobernarnos lo que no tienen los animales o las plantas. El animal es gobernado por su instinto. El ser humano puede examinar, estudiar, analizar, tomar decisiones que incluso le pueden llevar al dolor. Le pueden llevar a la incomodidad, al desierto. Pero lo vive y lo vive con amor. Y lo vive con generosidad. Es la grandeza de la voluntad. También comentamos que muchos de nosotros hemos padecido enfermedades de la voluntad. Que es un tema que vamos a profundizar en esta charla. Porque claramente, nuestra dificultad para obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer a la iglesia. Y obedecer a nuestros legítimos superiores. Nuestra dificultad proviene de enfermedades que tenemos en la voluntad. Y recordábamos que la palabra misterio no significa un muro con el que uno se estrella. Sino más bien un pozo del que siempre se puede obtener mayor abundancia. La voluntad de Dios no es un muro, un muro implacable de un tirano. No es el muro de un tirano. La voluntad de Dios es un pozo de sabiduría y de luz que debemos profundizar. Ahora bien, para que esa voluntad sea vida para nosotros, para que esa voluntad traiga vida a nuestra vida, pues sabemos lo que se necesita. Claramente lo que necesitamos es obedecer. Esa es la palabra. Y esa es nuestra charla actual. Nuestra charla va a tener tres partes. Vamos a hablar en primer lugar sobre la Biblia, un recorrido bíblico, textos bíblicos fundamentales. En segundo lugar, vamos a volver al tema de las enfermedades de la voluntad, ampliándolo, profundizándolo. Y en tercer lugar, vamos a entrar a ese tema que muchas veces puede parecer incómodo. Y es el tema de obedecer a seres humanos. Porque obedecerle a Dios, uno dice, lo hago. Pero obedecerle a seres humanos ya es más difícil. Empecemos pues con nuestros textos bíblicos. Yo voy a citar básicamente el capítulo. Tomamos en esta oportunidad unos ocho textos bíblicos. Podrían ser muchos más, por supuesto. El primero está en los primeros capítulos de toda la Biblia, en el capítulo 3 del Génesis. Bien sabemos que el pecado de nuestros primeros padres fue un pecado de desobediencia. Fundamentalmente fue un pecado de desobediencia. Observemos que la pregunta que le hace Dios a Adán es ¿Fue que comiste del árbol del que te prohibí comer? Una manera de ver esa pregunta es exactamente con esta simple formulación. ¿Desobedeciste Adán? Y Adán dice, pues sí, me convenció a mi mujer y sí desobedecí. Y ella, la mujer, cuando es interrogada por el Señor, básicamente lo que dice es Sí, desobedecí. La serpiente me sedujo y desobedecí. Es decir que la desobediencia está en el origen mismo de todos los males que conocemos. Aquí hay algo que conviene recordar y que lo digo con alguna frecuencia. Cuando la Biblia nos habla del pasado, también nos está hablando de lo profundo. Escribe esa frase que te conviene. Cuando la Biblia nos habla de lo pasado, también nos está hablando de lo profundo. Es decir, lo pasado no es algo que se queda simplemente allá, lejos. Algo de lo que nos estaríamos alejando cada vez más. No. Cuando la Biblia nos habla de lo pasado, nos habla de algo que, si lo sabemos buscar, lo encontraremos en nosotros mismos. Es decir, que esa rebeldía, por ejemplo, la de Génesis 3, si la sabes buscar, la vas a encontrar dentro de ti. Feliz quien encuentre dentro de sí las raíces amargas de la desobediencia. Feliz. Porque ese sí es comienzo de una verdadera conversión. Casi me atrevo a llamarla la conversión más profunda. ¿Qué es lo que batalla dentro de mí en contra de Dios? Esa es la respuesta. Y por eso, San Ignacio de Loyola y la buena escuela jesuítica, que la hay, habla tanto de la importancia, la importancia del discernimiento. Y dentro de ese discernimiento, reconocer qué es lo que le está haciendo pelea a Dios dentro de mí. Por eso, en esa espiritualidad jesuítica, se habla del pecado dominante. ¿Cuál es mi pecado dominante? ¿Qué es lo que hace guerra a Dios dentro de mí? Cuando logramos ubicar qué es lo que está peleando contra Dios, muy adentro de nosotros mismos, quizás algo que no es tan fácil de identificar, pero que está ahí, cuando logramos encontrarlo, entonces sucede un pequeño apocalipsis de liberación en nuestra vida. En la parte final del libro del apocalipsis, se presenta la gran batalla entre el ejército de las tinieblas, que tiene la primera bestia, la segunda bestia, el falso profeta. Esa es como la trinidad de tinieblas que sale a batallar contra Dios. Y de parte de Dios, el inmenso ejército de los cielos, capitaneado por uno que se llama la palabra de Dios, y que es, por supuesto, Jesucristo. Y una cosa que me fascina del libro del apocalipsis, es que todo el libro es la preparación para esa batalla, todo el libro, los sellos, las trompetas, las plagas, todo, todo va preparando esa batalla, pero esa batalla se resuelve en dos versículos. Es decir, que toda la historia humana, de alguna manera, es sacar la pus de tinieblas, obligar al malo a que se muestre, y cuando él sale a luz, entonces Cristo, con su sola presencia, derrota, y ya está. Y dice el libro del apocalipsis, y ya no hubo lugar para ellos. Por eso es tan importante encontrar uno de las raíces de su desobediencia. ¿Qué es lo que batalla contra Dios y está dentro de mí? Segundo texto. Dios nos ha querido a la vez libres y obedientes. Libres y obedientes. Parece una contradicción, ¿no? Porque el que dice obedientes parece que está marcando una sola ruta, y el que dice libres, en el modo usual de entender la palabra libertad, parece que está diciendo, escoge lo que quieras, y hay un texto clave, clave, que es necesario que lo ores hoy. Capítulo número 30 del libro del Deuteronomio. Es fundamental ese texto. Y lo que aparece en ese texto, ¿qué es? Se resumen estas dos frases. Ante ti pongo la vida y la muerte. Y luego dice Dios, escoge la vida. Por una parte, somos libres y Dios nos quiere libres. Dios nos quiere que tengamos, Dios no quiere que tengamos obediencia de robot, obediencia sin ceso, como decían los antiguos españoles. Obediencia sin inteligencia, obediencia coaccionada. Obediencia coaccionada tienen los animales, tienen las plantas, tienen las galaxias, tienen las estrellas. Obediencia coaccionada, porque no pueden moverse un ápice del camino que Dios les ha trazado. Dios no quiere de nosotros obediencia coaccionada, sino obediencia en libertad. ¿Sabes por qué? Porque el que puede escoger y escoge a Dios, lo escoge por amor. Y Dios ha querido que nosotros tengamos la sublime dignidad de escogerlo a Él por amor. Ni los pájaros, ni las plantas, ni los minerales, nada de eso puede escoger una cosa distinta de la que hace. Solo nosotros. Dios ha querido que el sublime don del amor florezca en nosotros, el amor que surge de elegir en libertad. Texto bíblico precioso que debe volverse oración para nosotros en este día. Tercer texto. La rebeldía del rey Saúl. Se encuentra en el capítulo número 15 del primer libro de Samuel. ¿Qué es lo notable de ese pasaje? Básicamente Dios le dice a Saúl a través del profeta Samuel, es necesario que aniquiles completamente a los amalecitas. tienes que aniquilarlos. No te quedes con nada de ellos, destruyelos a ellos y a sus posesiones. Esa es la palabra, ese es el mandato que Dios le da a Saúl a través de Samuel. Y efectivamente, Saúl tiene una gran victoria. Saúl vence a los amalecitas, los llamados hijos de amalec. Los vence, pero no hace caso. Y lo más interesante de esta historia son las justificaciones de Saúl. A mí me llama mucho la atención eso. Las justificaciones de Saúl. Y tal vez me llama la atención porque tal vez es un poco lo que yo he vivido en mis propias rebeldías. ¿Cómo se justifica Saúl? No, pues yo, ¿qué te cuento? Mira, yo reservé, pues sí, o sea, no acabé con todo. Dios le había dicho, entrega todo al anatema. No, no, yo no acabé con todo. Pero es que yo guardé una partecita a lo mejor del rebaño, pero es para luego, luego hacer un sacrificio. Y ahí es donde Samuel le dice esa frase inmortal es que es mejor obedecer que sacrificar. Y uno bien pronto puede entender la razón. Efectivamente, es que la obediencia es un sacrificio. Es el sacrificio de lo que yo escogería. Es el sacrificio de lo que tal vez a mí me gustaría. Es el sacrificio de lo que tal vez a mí me parece más razonable. Entonces, primer libro de Samuel capítulo 15 absolutamente clave. En el libro, en los libros del Pentateuco, se nos cuentan muchas rebeldías del pueblo de Dios. Lo puedes ver en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Puedes ver rebeldía por todas partes. Pero el cuarto texto al que me voy a referir no es del Pentateuco. El cuarto texto es un salmo. El salmo 95, que en la numeración de la liturgia es el 94. El salmo invitatorio por excelencia. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Y más adelante dice, ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Hay dos cosas que debemos destacar de ese texto. Repito, es salmo 95 en la numeración de la liturgia de las horas, salmo 94. Dos cosas para destacar. La primera, la relación que hay entre obediencia y escucha. Quizás has escuchado tú ya alguna vez esta explicación que la misma palabra obediencia viene de oír. Es obaudire. Es como si se dijera obaudiencia y ese ob en latín significa por causa de. Obaudiencia, esa es la obediencia. La audiencia, ¿no? El acto de oír. La obaudiencia, la obediencia, la obediencia. Entonces, podemos crecer en la obediencia en la medida en que crecemos más y más. ¿Crecemos en qué? Crecemos en la escucha. Si lo piensas bien, la escucha es ya una manera de recibir lo que Dios quiere. es recibir lo que Dios quiere en mi entendimiento. Por ahí se parte. Recibir lo que Dios quiere. Recibo lo que Dios quiere en mi entendimiento. Y precisamente porque lo recibo en mi entendimiento, precisamente porque lo recibo después en mi corazón, después lo recibo en mi vida. Entonces, ojo a esa relación entre escuchar y obedecer. El segundo punto que es necesario destacar en esto del episodio de Masai de Meribah es que dice no endurezcáis vuestro corazón como el día de Masai en el desierto. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando vuestros padres me pusieron a prueba la frase central de la rebeldía de Israel en ese episodio de Masai, búscalo por favor en el Pentateuco, la frase fundamental es ¿está o no está Dios entre nosotros? Es algo así como decirle a Dios a ver, demuestre, demuestre que sí está. Ahí es donde, ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el punto. Demuestre que sí está. Y ahí es donde nos engañamos y ahí es donde caemos. observa que el mismo pueblo, el pueblo elegido, luego le pedía a Cristo algo parecido. A ver, demuestra, demuestra, a ver, haz una señal, una señal grande en el cielo, una cosa así espectacular. Herodes también le pidió, según cuenta San Lucas, Herodes también le pidió, a ver, haga un milagro, haga alguna cosa así como rara, como especial. Sorpréndame, decía Herodes. Entonces, esto nos enseña, en materia de obediencia, nos enseña algo muy importante. Y es que en el momento en el que uno empieza a dudar de la presencia de Dios, ya empieza a desobedecer. La duda ya es desobediencia. Uno puede preguntar, pero una cosa es preguntar y otra cosa es dudar. dudar fue lo que hizo Zacarías, el papá de Juan Bautista. ¿Yo cómo puedo estar seguro de eso? Eso es dudar. Preguntar es lo que hizo María. ¿Cómo será eso? Yo no conozco varón. Uno puede preguntar, pero cuidado con la duda. Quinto texto. El quinto texto que nos interesa y que también exhorto a que ustedes lo busquen directamente en la Biblia, es la resistencia permanente del pueblo a los profetas. esa resistencia acompaña prácticamente al ministerio de los profetas. ¿Recuerdas lo que le dijo Dios a Ezequiel? Te envío a la casa rebelde. Háblales. No te van a hacer caso porque son casas rebeldes. Pero sabrán que hubo un profeta entre ellos. Casi parece que el gran mensaje de los profetas es demostrar que Dios sí está. Bueno, en su discurso frente al Sanedrín, Esteban, precisamente hace alusión a eso. ¿Hubo algún profeta al que ustedes no se le opusieran? Esa es la pregunta que hace Esteban. ¿Hubo algún profeta al que ustedes no se opusieran? Ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. Esto demuestra lo infectado que está el barro humano. Si algo tiene la Sagrada Escritura, es que no es ingenua. La Sagrada Escritura muestra la realidad humana. Por otra parte, también es importante el caer en cuenta que la rebeldía va contra los profetas. ¿Sabes por qué lo destaco? porque esa rebeldía contra el profeta nos obliga a preguntarnos qué tan sensibles somos al paso, a la acción del Espíritu Santo hoy en la iglesia. Quizás estamos rechazando profetas. por otro lado, quizás nosotros somos testimonio, pues Dios es grande, quizás nosotros somos testimonio, testimonio profético, pero en ese caso ya sabemos lo que debemos esperar, rechazo. Acuérdate de Lucas capítulo 6, hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros, porque así obraron vuestros padres con los falsos profetas. Una característica del falso profeta y eso aparece varias veces en la Biblia, acuérdate la disputa entre Ananías y Jeremías, por favor buscar ese texto. Acuérdate el falso profeta que aparece en el Apocalipsis, acuérdate las advertencias de Pablo en las cartas pastorales, el Espíritu Santo, a ver, busca este texto, el Espíritu Santo dice claramente que al final de los tiempos la gente buscará maestros que les endulcen el oído. Entonces el camino de la obediencia de algún modo siempre va marcado por ese impacto, por esa confrontación con la rebeldía. Hay de vosotros y todo el mundo habla bien de vosotros. Pero el apóstol San Pedro nos advierte si te están castigando por ser un criminal eso no tiene mérito. Pero si eres perseguido por ser de Cristo entonces alégrate ahí y si tu fe crece. Vamos a un sexto texto. Los seres humanos somos impredecibles. A veces decimos y no hacemos. Otras veces al final hacemos aunque no queríamos. Es una parábola simpática si se puede usar esa palabra. Mateo capítulo 21 es aquella parábola en la que Cristo hace alusión a un papá que tenía dos hijos y le dijo a uno ve a trabajar a mi viña y él dijo voy pero no fue obediencia solo de boca y le dijo a otro al otro hermano al otro hijo le dijo ve y dijo yo no voy pero al final fue con esa sencilla comparación Cristo nos hace ver que la obediencia debe llegar a lo concreto de los actos a veces la obediencia tiene un aspecto un poco ridículo o nos pone ridículo recuerda Juan capítulo 9 en el capítulo noveno de San Juan se cuenta la curación de un ciego de nacimiento y hay varias cosas que suceden en esa curación varias cosas que son extrañas y uno casi podría decir ridículas por ejemplo es extraño dentro de esa curación eso de que Cristo hace barro con su propia saliva y luego le pone ese barro ensalivado en los ojos a este hombre y luego le dice que vaya a la piscina de Siloé que significa enviado no lo manda con un apóstol no lo manda con un guía le dice usted vaya por consiguiente este ciego que tiene un poco de barro en sus ojos se ve obligado seguramente a dar tumbos a preguntar siempre con el barro en los ojos perdone usted disculpe hacia donde queda la piscina de Siloé no debía estar demasiado lejos porque destaco esto porque la obediencia tiene a veces aspectos que nos parecen ilógicos no toda obediencia es lógica estoy hablando por supuesto de la obediencia que viene de Dios no toda obediencia es lógica y esto esto es bueno saberlo obedecer para pecar no que nos manden pecar no pero obediencia atención obediencia que sea ilógica es decir obediencia que escape lo que a mí me parecería normal y razonable eso si existe no todo tiene que ser que yo lo comprenda no debemos obedecer para pecar pero si debemos obedecer aunque no todos lo entendamos eso nos enseña el pasaje de Juan 9 y finalmente recordemos pues lo mencionaremos más ampliamente en otra charla el lugar de la cruz observa que en la cruz están los tres votos ¿no? Cristo nunca tan pobre como en la cruz Cristo que celebra sus bodas de amor bodas de castidad en la cruz Cristo con la suprema obediencia de la cruz por ejemplo puedes leer la pasión de Cristo según San Marcos básicamente los capítulos 14 y 15 ya el 16 nos conduce a la parte de la resurrección bueno yo creo que estos textos bíblicos fundamentales nos dan nos dan unas pinceladas muy interesantes sobre la obediencia ¿por qué nos cuesta trabajo obedecer? un motivo es que nuestra voluntad está enferma nosotros mencionábamos en la charla anterior tres enfermedades principales de la voluntad la rebeldía el capricho y la obstinación la llamábamos ahí aquí la vamos a llamar terquedad porque terquedad expresa mejor ese pensamiento de algo en lo que uno no debería perseverar podemos decir que la obstinación todavía puede ser obstinación en sentido positivo la terquedad difícilmente la vamos a entender en sentido positivo y como estamos hablando de enfermedades es mejor aquí la palabra terquedad enfermedades de la voluntad entonces recordemos la rebeldía que es la rebeldía es tomar la posición contraria de aquella persona que me cae mal o con la que tengo un resentimiento o que me abrió o me abre o me reabre una herida esa es la rebeldía es una enfermedad para sanarse de esa enfermedad hay que sanarse de las heridas y para esto se necesita como en todas las enfermedades de la voluntad se necesita una capacidad de autocrítica autocrítica ¿por qué? autocrítica porque mientras yo no haga autocrítica voy a hacer crítica externa que se podría llamar heterocrítica crítica del otro entonces yo siempre voy a pensar que el problema es mi superior que el problema está afuera solo cuando empiezo a hacer autocrítica empiezo a descubrir que también hay raíces raíces envenenadas que están adentro de mí esto no lo puede reemplazar nadie hay que hacer esa clase de autocrítica pero no nos quedaremos en la autocrítica la autocrítica puede ayudar al diagnóstico pero necesitamos sanación sobre sanación también hablaremos después si Dios permite entonces una enfermedad es la voluntad de la rebeldía otra enfermedad es el capricho definíamos el capricho en nuestra charla anterior como un pensamiento incompleto o superficial ese pensamiento que precisamente por ser insuficiente pues nos hace veleidosos volubles inconstantes podemos decir podemos decir que el pensamiento profundo o sea al pensar las cosas bien y al obrar de acuerdo a razón pues da raíz eso da una raíz entonces el capricho está muy ligado a la superficialidad ¿qué remedio hay para el capricho? así como hablábamos de un remedio para la rebeldía ¿qué remedio hay para el capricho? es necesario dejar la prisa pensar mejor las cosas a unos temperamentos les cuesta esto más que a otros pero todos lo necesitamos aprender de la experiencia analizar lo que estamos obteniendo con el comportamiento que usualmente llevamos tercera enfermedad la terquedad según expresábamos en nuestra charla anterior la terquedad suele estar unida a una especie de orgullo una incapacidad de reconocer que me he equivocado que estoy obrando mal ¿cuál es el remedio entonces para la terquedad? el buen examen de conciencia la buena práctica del sacramento de la confesión y al utilizar con mayor frecuencia la palabra excúsame discúlpame perdóname si uno no pasa por ese ejercicio por el saludable ejercicio de reconocer sus propios errores sin darse cuenta sin que uno se dé cuenta la vanidad sigue creciendo sigue creciendo entonces ah pues entonces se necesita ponerle control a eso voy a hacer una pregunta un poco infantil ¿qué agricultor le echa abono a la maleza? ¿cierto que no? el agricultor no le echa abono a la maleza la maleza crece como por sí misma así pasa también con la vanidad con la arrogancia con la soberbia con el orgullo todos los miembros de esa oscura familia todos todos crecen solos ¿y qué tiene que hacer entonces el agricultor? no solo no alimenta la maleza sino que mira con cuidado examina y arranca eso es lo que hemos de hacer nosotros con nuestros buenos exámenes de conciencia con nuestras buenas confesiones sacramentales y con nuestra docilidad y nobleza para pedir perdón cuarta enfermedad el miedo el miedo es una de las muchas formas de coacción a las que puede estar sometido el corazón humano hay miedos que son completamente externos por ejemplo Dios nos libre cuando una persona nos amenaza que se yo con un arma por ejemplo eso produce miedo la persona no puede obrar libremente bajo amenaza pero junto a esos miedos que son bastante externos hay otros miedos que son bastante internos por ejemplo el miedo a la soledad el miedo a contradecir el miedo a que me utilicen el miedo a que piensen que soy un tonto el miedo a que no me tomen en cuenta estos también son miedos y estos miedos también son poderosos y estos miedos poderosos incapacitan la voluntad yo lo he visto con bastante claridad cuántas personas sienten que tienen que ser parte de la manada ir con el grupo ir con todos ir con todos es una gran fortaleza si uno tiene una buena comunidad pero ir con todos es pésima idea si uno está simplemente sumergido en los intereses del mundo porque el que está sumergido en los intereses del mundo y va con la corriente del mundo va al abismo entonces atención a esta enfermedad del miedo ¿qué nos puede ayudar aquí? pues el testimonio de los mártires el testimonio de los santos y entre todos ellos en primerísimo lugar Jesús verlo verlo en la batalla verlo tan rodeado tan atacado tan poco ayudado y sin embargo firme eso nos hace un inmenso bien otras veces no es miedo lo que tenemos es simplemente debilidad así como el cuerpo es débil así también el corazón el alma la voluntad que es facultad del alma se debilita además de la sanación necesita entonces entrenamiento hace poco leía una entrevista que le hacían a una persona que no hace mucho superó COVID-19 esta persona decía todavía estoy muy débil yo tenía capacidad de trotar capacidad de correr ahora no puedo caminar 200 metros sin sentir que me ahogo pero la persona hablaba con entusiasmo es decir esto va a mejorar esto puede mejorar y va a mejorar entonces entre la curación que necesitamos y el entrenamiento que practicamos se puede salir adelante de verdad que sí se puede salir adelante decía san carlos borromeo es verdad que todos somos débiles pero dios nos ha dado remedio para nuestras debilidades y el primero de los remedios es no exponerse al peligro eso también lo enseña san carlos borromeo otra enfermedad de la voluntad una que es muy frecuente especialmente cuando se están dando primeros pasos en la vida espiritual o en la vida consagrada una de las grandes dificultades sin duda alguna son los malos hábitos las malas costumbres que la persona trae varias veces he comparado estos malos hábitos como con autopistas autopistas en tu cerebro uy que quiere decir eso vamos a decir que en nuestro cerebro viajan muchos pensamientos y recuerdos fantasías imaginación ideas proyectos y también deseos y afectos todo eso circula por nuestra cabeza pero tú conoces que hay hay situaciones o mejor hay lugares en donde los los caminos son arduos son difíciles entonces uno no puede avanzar muy rápido y hay otros lugares donde hay excelentes carreteras típicamente autopistas las autopistas del cerebro son los pensamientos a los que tú estás acostumbrado esos son tus autopistas tú tienes tu mente acostumbrada a pensar de una determinada manera piensa por ejemplo en la persona que ha vivido en un ambiente de vulgaridad y su mente es rápida para el doble sentido fácilmente le encuentra el sentido vulgar el sentido obsceno el sentido grosero el doble sentido a casi cualquier situación porque su mente es tan ágil en eso porque tiene una autopista una autopista que quiere decir que a fuerza de pensar y pensar y de escuchar y escuchar cosas de doble sentido pues ya tiene su cabeza lista en ese sentido ya tiene su cabeza lista para pensar así entonces obviamente los buenos pensamientos en una cabeza que ha vivido en el crimen que ha vivido en el pecado los buenos pensamientos van por sendas tortuosas es difícil avanzar los buenos pensamientos avanzan pesadamente mientras que la obscenidad la grosería la calumnia el chisme eso vuela dentro de esa cabeza eso es lo que hacen los malos hábitos y te tengo dos noticias una buena y una mala la buena noticia es que eso se puede superar pero la mala noticia es que usualmente toma bastante tiempo finalmente creo que es importante hablar también de otra enfermedad de la voluntad que es el individualismo lo malo del individualismo que es exactamente mira lo malo del individualismo es que no te permite conectar apropiadamente con otras personas y el plan de Dios lo que Dios quiere no se agota en ti lo que Dios quiere no se agota en ti lo que Dios quiere lo quiere en ti y en otros a ver en qué parte de la Biblia está esta frase a cada uno se le ha dado el don de Dios según la medida del espíritu ¿dónde está eso? no es exactamente textual pero es muy parecido a cada uno de nosotros se le ha dado el don de Dios pero no es el mismo don ni es en la misma proporción no es en la misma combinación de dones la que Dios te ha dado a ti que la que le ha dado a otra persona a tu hermana a tu hermano no Dios ha dado cosas distintas y le decía Dios a Santa Catalina de Siena los hice incompletos y los hice distintos para que aprendieran a necesitarse unos a otros aunque sea un poco forzadamente ¿qué quiere decir eso? que el individualismo interrumpe el plan de Dios el individualismo rompe el plan de Dios porque el plan de Dios no es que yo me encierre en mí el plan de Dios no es que yo crea que lo puedo todo el plan de Dios no es que yo me excluya el plan de Dios es que yo pueda trabajar con otros que yo pueda ser con otros servir con otros ese es el plan de Dios entonces yo estoy en guerra contra el plan de Dios y estoy en el individualismo ¿y cuál será entonces el remedio? el remedio empieza por reconocer apreciar incluso elogiar los dones y cualidades que otros tienen ahí empieza el don de Dios ese es el don de Dios esa es la manera como se realiza cuando yo empiezo a reconocer el don de otras personas el don que Dios le ha dado a otras personas ahí ahí es donde avanzamos ahí es donde realmente caminamos cerremos esta reflexión comentando un poco sobre esto de obedecer a seres humanos cuando se habla de las grandezas de la obediencia como aparecen por ejemplo en la Biblia yo creo que pues si uno tiene un poquito de fe en su corazón uno dice que hermoso que precioso eso eso tiene que ser así obedecer a Dios puede que sea muy duro puede que sea muy difícil pero pero yo sé que es necesario yo sé que hace falta por consiguiente pues pues voy a seguir el camino de obedecer a Dios bueno esas son las resoluciones maravillosas bendita pero y que tal que tal que Dios quiera que ese camino pase por otras personas hay un pasaje impresionante un pasaje impresionante que tiene Santa Teresa de Jesús hablando precisamente esto de la obediencia me gusta ese pasaje porque muestra la relación que hay entre mi deseo de obedecer a Dios y la necesidad de obedecerle a personas humanas concretas el razonamiento de Teresa de Jesús es este si yo me he entregado a Dios si de verdad me he entregado a Dios se supone que él puede disponer de mí si Dios no puede disponer de mí pues no me he entregado a Dios Dios tiene que poder disponer de mí a ver tengo aquí cerca una de estas memorias ¿no? una memoria las famosas memorias estas que utilizamos tanto en los computadores ahora si esta memoria es realmente mía pues yo puedo disponer de ella ¿no? si puedo disponer de ella puedo prestarla puedo regalarla puedo venderla si realmente es mía ahora aplica ese criterio para Dios si de verdad soy de Dios entonces Dios Dios puede también entregarme a otros esas palabras no son mías son de Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús Virgen y Doctora de la Iglesia entonces Teresa de Jesús mira la obediencia particularmente la obediencia de los religiosos mira la obediencia en términos de Dios a quien yo me entregué me ha entregado para que yo ayude en este convento me ha entregado para que yo sirva aquí me ha entregado para que yo sea obediente a esta persona es decir es parte de mi obediencia a Dios que yo haga caso a lo que Él dispuso y Él dispuso que yo perteneciera a una comunidad que tiene un superior o superiora pero bueno uno tiene siempre la tentación de decir no yo obedezco solo a Dios pero es solo una tentación date cuenta de que Dios siempre guió a su pueblo a través de personas humanas siempre Dios para hablarle a todo el pueblo le habló a uno que le hablaba al pueblo hay momentos por supuesto de gran revelación del amor de Dios de la majestad de Dios de la sabiduría de Dios para todos pero aún en esos momentos se ve que hay una preparación y se ve que hay una persona piensa por ejemplo en aquel episodio impresionante del libro del éxodo cuando todo el pueblo vio al monte Sinaí en llamas y había truenos y había terremoto y había de todo impresionante muy impresionante pero como llegaron ellos ahí quien los preparó para que estuvieran ahí y luego quien saca las consecuencias el fruto de que estuvieran ahí Dios y solo Dios pero a través de Moisés entonces uno tiene que mirar como una tentación una simple tentación aquello de que yo y Dios Dios y yo como como aquella canción una isla para dos Dios y yo yo y Dios ahí estamos y yo aquí me defiendo no date cuenta de que también es una tentación por este riesgo psicológico ese supuesto Dios que solo me habla a mí a mí a mí a mí pues es posible que al final sea yo mismo he contado varias veces una historia esta es la historia de una jovencita que tenía muchos problemas con su mamá problemas graves problemas de grosería problemas de altanería probablemente la mamá tenía también su parte de responsabilidad en esa mala relación no estoy canonizando a la mamá pero en todo caso pues estaban en una situación muy negativa y muy tensa y al mismo tiempo esta mujer esta muchacha se manifestaba muy piadosa más o menos piadosa digamos ella hacía oración yo estaba extrañado realmente del modo de orar de ella sobre todo porque había unos rasgos de grosería unas cosas tan horribles y era una chica que se vengaba de la mamá por ejemplo cuando la mamá le exigía demasiado en algún sentido que a ella le parecía que no era justo entonces ella hacía cosas como desaparecerse sin decirle absolutamente nada y luego por allá un día o dos días después le decía estoy donde está la amiga estoy bien voy mañana para allá es muy difícil ver en esa manera de obrar una actitud justa razonable mucho menos cristiana pero ella aseguraba que estaba en una relación permanente con Dios ella estaba conectada con Dios vamos a suponer que se llamara Susana y tanto hablaba ella de Dios que luego yo llegué a pensar y me dio risa y se lo dije yo llegué a pensar oye pero ese Dios se parece muchísimo a ti ¿no? ese Dios piensa igualito que tú ese es el peligro de decir uno yo le obedezco solo a Dios que termina uno obedeciéndose solamente a sí mismo porque uno empieza a modelar a Dios de acuerdo con su propio criterio y hay otra cosa que hay que recordar y es que la persona que dice obedecer solo a Dios automáticamente queda en peligro de descuidar muchas obras de amor y de caridad porque muchas obras de caridad surgen de la obediencia mira sin obediencia uno está siempre en el peligro de buscar servir a la persona que me inspira un amor pero un amor básicamente humano es decir queriendo servir únicamente a Dios posiblemente terminamos sirviendo a nuestra propia sensibilidad entonces empezamos a obrar por empatía o por simpatía ya no estamos obrando por búsqueda de la gloria de Dios ya no estamos obrando por motivos humanos puramente y eso por supuesto no es el sentido de una vida consagrada y luego pues recordemos en esto de obediencia recordemos el ejemplo de los santos de todos los tiempos es impresionante la obediencia que ellos han vivido baste recordar aquí como es un acto de obediencia el que lleva a San Francisco Javier a las misiones más impresionantes de todo el siglo dieciséis impresionante Francia España Portugal tomar el océano Atlántico bajar hasta la punta sur del África el cabo de buena esperanza volver a subir hacia Madagascar y todo ese sector de Persia y luego la India y luego Indonesia y la actual Tailandia y luego Japón y China toda esa gesta que parece imposible para un solo ser humano en aquellos años sobre todo es fruto de una obediencia pidamos a Dios que infunda en nosotros las enseñanzas bíblicas que hemos comentado al principio Señor danos un corazón como el que pidió Salomón en el mejor momento de su vida dame un corazón que sepa escuchar que sepa escucharte que sepa reconocer tu paso pidamos al Señor que seamos de tal manera dóciles a esa acción del Espíritu de la que ya hablábamos antes esa acción del Espíritu que hace de nosotros sintonía de Dios eco precioso caja de resonancia viva de la voluntad divina gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén porque no o o o o Gracias.